¡Suscríbete al canal! Por eso nuestras metas son comprender los cambios de estado, precisamente algo que es muy cotidiano, lo tenemos en la mayoría de lugares y es el agua, sea porque llueve, sea porque tenemos hielo, sea porque tenemos vapor de agua en el aire que no se observa pero que está allí, tenemos agua. Y vamos a experimentar precisamente con el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Muy rápidamente lo vamos a recordar allí para que tengas en cuenta allí con toda tu familia de qué trata. Primero, tenemos agua líquida de pronto en el mar, de pronto en algún lago, de pronto se nos riega un poco de agua en la casa. Esa agua comienza a levantarse, comienza a subirse, a evaporarse porque después de un tiempo ya no tenemos agua, ya vemos totalmente seco todo. Comienza a subir, comienza a subir y en el momento en que sube se convierte en lo que llamamos vapor. No observamos la nube de pronto en nuestra casa pero sí observamos en el cielo algunas aglomeraciones que se observan de color blanco. Esas son precisamente gotas de agua que han estado subiendo por la temperatura y se han quedado directamente sobre el cielo. Algunas son de otros colores, de muchas formas, de muchos tamaños y pueden moverse en nuestra atmósfera. Una vez baja un poco la temperatura, por ejemplo los páramos o de pronto deja de haber mucho sol, entonces baja la temperatura si hay suficiente cantidad de gotas de agua acá concentrada, ya la nube no es capaz de sostenerlas, ya no las mantiene ahí y comienzan a caer. Ese es el proceso que se llama precipitación. Después de lo que llamamos la condensación, que vamos a trabajar ahora, vamos a mirar un poco ahora acerca de esas situaciones del agua, puede caer en forma de lluvia, agua líquida y regresa nuevamente a dónde, a los ríos, a las quebradas, donde tenemos agua usualmente. Muy bien, hay algunas otras clases de situaciones que no vamos a mencionar a continuación, pero que te invito a que las averigües, a que las leas un poco directamente en un libro o en la internet. Muy bien, rápidamente, ¿en qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en tres estados que llamamos de la materia y que a lo mejor has visto en el colegio, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el estado sólido, las partículas están muy juntas, enseguida vamos a mirar qué significa eso. En el líquido, un poco más separadas y en el gas todavía están más libres, más separadas. Y hay unos procesos dependiendo de si pasamos de uno a otro. Por ejemplo, de sólido a líquido, lo que decimos nosotros allá en casa, ¿cómo le llamas? Ah, se derritió el hielo. El hielo no se derrite técnicamente, no es el nombre científico, sino que se fusiona. Ya hablamos de la fusión del hielo para convertirse de sólido directamente en líquido. Ah, se evapora el agua. Efectivamente, vaporización. Cuando tenemos agua líquida, por ejemplo, en el fogón, cuando la persona encargada de la cocina en cierto día está cocinando, vemos que el agua líquida comienza a evaporarse y empieza a salir un humo. O cuando tienes una bebida muy caliente y empieza a salir un humo, eso es vapor de agua. Agua que está a punto de convertirse en un gas. Si regresamos, tenemos ya la condensación, las nubes, por ejemplo, que son gaseosas. Si hay mucha agua líquida dentro de ellas, se condensa el agua y puede convertirse en un líquido que sería la lluvia, precisamente. Y si ese líquido se mete a la nevera, tenemos la solidificación que tiene que ver con la fase sólida o estado sólido. Los otros dos procesos se conocen como sublimación. A veces ahí nos hemos dado cuenta que hay algunas neveras donde se agregan, donde se guardan unas paletas o unos helados que a veces se destapan y sale como un humo. Ojo con eso porque no es humo como el agua que conocemos usualmente, sino que es otra sustancia que se conoce como dióxido de carbono que pasa directamente de sólido a gas. Y que por ende no debemos respirar porque nosotros no respiramos dióxido de carbono, sino que respiramos oxígeno. Muy bien, por aquí entonces vamos a mirar qué es eso de los estados de la materia. Y para eso vamos a ir a unas simulaciones de cómo se observa y de qué vamos a hacer ahora directamente en nuestra mesa de experimentos. Por acá tenemos nuestra página ya cargada y te invito a que la busques. Es una simulación gratuita de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Colorado, donde nos muestran los estados de la materia. Tenemos estado sólido, gaseoso, líquido y allí vamos a trabajar con los estados de la materia. Por ejemplo, ¿cuál sería este? Donde todas las moléculas de agua están juntas. Ah, espérese, es que no es agua, esto es neón. También tenemos argón, también tenemos oxígeno, pero la que nos interesa al día de hoy es qué? Agua. Y el agua está formada por dos átomos de oxígeno y un átomo de, perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahí están las moléculas moviéndose, moviéndose. ¿Qué pasa si yo las caliento? Acá esta temperatura la puedes cambiar, en este caso está muy fría, menos 27 grados, menos 127 grados centígrados. Si la calientas un poquito, ¿qué pasa? Podemos subir aquí, comienzan a moverse más rápido, más rápido, más rápido, más rápido y comienza a subir la temperatura, déjémosla en 12 grados. Ya acá tenemos eso, un líquido. Las moléculas, las partículas se están moviendo mucho más libres, más fácilmente. Pero si sigo calentando, sigo calentando, sigo calentando, ellas pueden moverse todavía más fácilmente, al punto de que si caliento y llego casi a la evaporación, algunas de ellas que se están moviendo muy rápido comienzan a salir. Observa esta. Esa que salió ya es parte de un vapor, ya es parte de un gas y tenemos 160 grados centígrados. Miren cómo en este momento ya las partículas están más libres, se están moviendo más fácilmente y ellas pueden desplazarse a la siguiente fase, que es la fase gaseosa. Por eso, acá nos muestran cómo son las tres fases de la materia, sólido, todas están muy juntas, no se mueven casi, líquido se puede mover un poco más y ocupan todo el espacio del recipiente y gas sí que ocupa todo el espacio del recipiente por todos lados. Si aparte de eso queremos ver cómo cambia de una fase a la otra, es decir, cómo pasa por ejemplo de estado sólido a estado líquido, podemos calentar y nos vamos a ir dando cuenta, en este caso, que ellas comienzan a moverse y al aumentar la temperatura, que acá puede ponerse en grados centígrados, a 39 grados centígrados, ya tenemos por ejemplo agua líquida como en este caso. Te invito a que sigas jugando con esta simulación bastante interesante, hay otras simulaciones también muy interesantes en esta página, pero nosotros nos vamos a continuar concentrando en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Y es lo siguiente, ¿qué tendrá que ver esto con la lluvia? ¿Qué es la lluvia? ¿Dónde lloverá más fácil? ¿Acá o acá? ¿Qué dice tu intuición? ¿De qué nos hemos dado cuenta? Tenemos por acá el edificio Coltejer, tenemos por acá la misma ciudad de Medellín desde otro lugar y en una de ellas aparentemente hay más sol, en otra... ¡Uy! Está cayendo algo. ¿Qué será eso? Eso precisamente es lluvia que está cayendo sobre un sector de acá de Medellín y las nubes son de otros colores. La razón de que son de otros colores es porque tienen tanta agua que ya definitivamente no alcanzan a sostenerse y caen. Por eso está lloviendo. Eso básicamente es la lluvia y es lo que vamos a experimentar en nuestra mesa el día de hoy. Observa que hay diferentes formas de las nubes y diferentes alturas. Para eso entonces pasamos a nuestra mesa de experimentos el día de hoy y tenemos primero nuestro experimento de formar lluvia, pero esta lluvia va a estar en el agua. ¿Qué significa eso? Vamos a llamar al Profe Will enseguida para que nos colabore en nuestro experimento del día de hoy. Profe Will, bienvenido como siempre a nuestra clase de experimentos. ¿Cómo vamos, Profe? ¿Vamos a un arrocito o qué? Excelente. Sí, vamos a utilizar una olla el día de hoy, pero en principio vamos a utilizar espuma de afeitar y unos colorantes. Entonces vamos a generar... Ah, sí, no, pero no. Ah, no, 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 eso no lo vamos a hacer aquí, ¿cierto? Pero la vamos a utilizar con otro propósito. Vamos a tomar un poco de agua, Profe, y vamos a agregarla... Ya acá. Exacto, y vamos a agregarla en este recipiente. Vamos a formar lluvia, pero esta lluvia no va a estar en el aire, sino que va a estar en el agua. Dale, correcto. Ok. Con mucho cuidado con los colorantes. ¿Cuánto más o menos? Un poco más, podemos agregarle incluso más, casi como unos dos tercios, hasta ahí, ¿qué serán dos tercios? Dos tercios, divides en tres porciones y llenas dos de tres. Es correcto, lleno dos y dejo una vacía, un tercio vacío. Listo, acá tenemos nuestra, digamos así, nuestro aire. En este caso no va a ser aire, sino que va a ser agua, porque si lo hacemos en aire, no alcanzamos a formar bien nuestra lluvia. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a formar nubes. ¿Nubes? ¿Y qué más que formar nubes con algo que es como el color de las nubes, que es una espuma de afeita? Ay, 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 chicos en casa, pídenle permiso a papás y van a usar la espuma afeita. Exacto, y mucho cuidado porque también tendremos unos colorantes a los cuales que vamos a comenzar a agregar dentro del recipiente. Ok. Listo, muy bien, vamos entonces a agregar y voy a formar una pequeña nube por acá en un sector. Profe, bátala un poquito. Es correcto, por acá la batimos un poco, esta es una pequeña nube muy, muy delgada y por acá está quedándose. Esa nubecita, pueden jugar en casa a qué forma tiene la nube. Qué forma tiene la nube, es correcto. ¿En qué sector podrá ser este? Cualquier sector de acá de Medellín. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ok. Esa nube, que es de color blanco, simula las nubes normales que tenemos alrededor de la tierra. Super. El agua está simulando el aire, lo que pasa es que no podemos sostener la espuma de afeitar en el aire, entonces le agregamos agua para que quede allí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar unas gotas, estas serían como las gotas de agua, que en este caso van a ser color verde. Ok. Niños, aquí en casa, con mucho cuidado de no ir a que se nos riegue de pronto la pintura y tener mucho cuidado también con la ropa. Agrego las primeras gotas de agua. Una. Vamos a agitar allí un poco para que puedan salir más fácil. Una. ¡Una! ¿Gota? Eso. Dos gotas de agua. En este momento todavía no llueve, porque todavía no ha pasado, ¿qué? La gota de agua por la nube. Hay muy pocas cantidades de agua, solamente hay dos gotas en este caso. Y como hay solamente dos gotas, no alcanza a bajar al agua. ¿Qué hay que hacer? En el aire se sigue acumulando más agua dentro de las nubes y cuando se acumula todavía más agua, ¿qué pasa? Comienza a haber tanta cantidad de agua que la nube no es capaz de sostenerla. Y como no es capaz de sostenerla, ¿qué pasa con eso? ¿Comienza a qué? Comienza a caer. Ahí, por ejemplo, comenzó a llover. Llover, claro, llover con un colorante, pero eso es lo que ocurre. Hay tanta cantidad de agua dentro de esa nube que comienza a caer directamente al agua. Profe, una pregunta. Sí, claro. O sea, aquí, porque a mí me quedó esa inquietud capaz de los chicos en casa. O sea, la nube ya, por así decirlo, inicialmente no tiene agua. No tiene agua, claro. Tiene agua, pero muy poca cantidad. Ok. Y esa agua genera precisamente que la nube sea blanca. Ah, claro. Pero no es mucha. Ella se mantiene suficientemente ahí en el aire, moviéndose para un lado, desplazándose, que es lo que se llama el transporte del agua como tal. Ok. Entonces, después, en ese proceso de que se evapora el agua, se van llenando las nubes. Exacto. Se va llenando la nube y queda con más cantidad de agua, más cantidad de agua. Lo que hicimos ahí fue simular como las gotas de agua que iban llegando directamente a la nube. Obviamente llegan desde abajo, ¿cierto? Llegan desde abajo. Allí los niños en casa llegan desde abajo porque el agua se evapora y va quedándose dentro de la nube. Pero ya queda tan, tan dentro de la nube y tanta cantidad que ya directamente no es capaz de sostenerla y cae. Listo, ¿no? Perfecto, profe. Me quedó muy claro. Ahora... Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar a nuestro siguiente experimento, que es el experimento más, digamos así, central de nuestra clase de... Y este experimento tiene que ver con las nubes. ¿Listo? Ok. Este sistema es un sistema que hemos diseñado precisamente acá con las nubes. Vamos a agregar acá el resto de agua, profe. El resto de toda. Sí. Y vamos a encender precisamente nuestra olla. Todita, todita, todita. Todita, todita. Por acá ya voy a empezar a recortar nuestra nevera para poder sacar los hielos porque los hielos necesitan estar listos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un vaso y ese vaso lo vamos a recortar. Le vamos a hacer dos orificios y vamos a formar este... Este de acá. Este sistemita que queda acá. Es correcto. ¿Listo? Ok, recortamos entonces el vaso y le colocamos, abrimos un huequito de cada extremo. Chicos, en casa, atención. Miren cómo se recortaría el vaso. Se coloca el cordón de cada extremo y quedaría esta pieza. Es correcto. ¿Y esto cómo, para qué, profe? Eso, lo vamos a colgar porque acá vamos a dejar un vaso que inicialmente no está... Quiero mostrarles allí, el vaso no está roto. El vaso no está roto, está cayendo agua, pero es por fuera. Ok. Entonces, el vaso no está roto. Vamos a dejar uno de nuestros vasos con hielo. Entonces, vamos a colgar directamente este sistema. Acá lo vamos a enrollar y vamos a poner el vaso... ¿Y a qué altura se lo dejo? A una altura que sea la suficiente para que salga el vapor de agua de la olla. Ok. Vamos a amarrar acá un poco. Vamos a agregarlo y vamos a poner acá nuestro vaso. ¿Qué vamos a hacer? Es correcto. Ok. Hay que tener cuidado y por eso vamos a utilizar, ¿qué? Un poco de... Cinta. Un poco de cinta. Ah, claro, para que quede como estable el sistema. Es correcto. Vamos a agregar acá un poco de cinta. Ok, chicos en casa, atención. Este es el final, profe, entonces este es un soporte para el vaso. Este es un soporte para el vaso y el vaso, esta vez, va a ser nuestra nube. Ah, ya, ya. Vamos a pegarla con pedazo de cinta, profe, vamos a pegarla directamente sobre el vaso para que la cuerda no se nos suelte. Es correcto. Es correcto. Es correcto. La cuerda no se nos suelte. Y vamos a pegarlo por el otro lado también. Ok. Mientras tanto, se nos está calentando el agua y vamos a pegarlo por el otro lado. Perdón. Listo. Niños en casa, recuerden que vamos a utilizar cinta. Y recuerden también que este es un experimento familiar, ¿cierto? Acá debemos tener mucho cuidado porque hay cosas que se están calentando y debemos pedirle la ayuda también a un adulto. Ese vaso va a ser nuestra nube. Ahí. ¿Listo? El vaso es la nube. El vaso es la nube. Es correcto. Y como ese vaso es la nube, entonces lo que vamos a hacer es agregarle, desde acá, que es un sistema lo más hermético posible, agregarle, ¿qué? Hielo. Los hielos. O sea, las nubes tienen agua congelada. Las nubes pueden llegar a tener agua congelada. Y por eso cae granizo. Y por eso cae granizo. Se enfría tanto que se congela el agua y ya no es capaz de soportarle la nube y comienza a caer, ¿qué? Hielo. Pero me imagino que arriba el hielo es mucho más grande y con el descenso y la caída quedan chiquiticos luego, ¿no? Es correcto. Es correcto. Es mucho más grande. Vamos a agregarle acá unos hielos directamente a nuestro sistema. También puedes tomar un vaso, agregarle agua y dejar que se congele directamente en la nevera. Por ejemplo, algo como esto. Ah, pero esa es una nube muy cargada. Esa es una nube muy grande. ¿Qué tal si utilizamos esta? Que está todavía mucho más cargada. Ah, ya tiene la cinta. Ya tiene la cinta. ¿Podemos dejarla allí? Ah, sí. Pero podemos poner esta directamente en el otro. En el otro. Ah, bueno. Que tenemos ahí. Y hacemos doble ensayo. Sí, señor. Mientras tanto, se va calentando el agua. Mientras que usted termina ahí entonces, yo voy colocándole aquí la cinta. Vamos a hacer un gas. ¿Listo? Por allí debemos tener cuidado. Para eso entonces, en nuestro sistema, hemos tomado unas pesas que eviten que se nos caigan acá las nubes directamente sobre nuestra olla. ¿Qué necesitamos? Repasemos. En este caso, una olla arrocera con una tapa que tenga un orificio. Necesitamos agua que vamos a agregar dentro de la olla. Vamos a calentar y vamos a formar un sistema similar a este. ¿En dónde qué? En dónde estas van a ser las nubes y por dentro va a tener hielo. ¿El propósito del hielo cuál es? Que el efecto sea todavía mucho más rápido, mucho más corto, que se pueda observar más fácilmente. De hecho, tenemos que alrededor del vaso comienza como a mojarse el vaso. Y no es que esté saliendo hielo. ¿Qué está pasando? Niños en casa, ¿qué creerían que está ocurriendo? ¿No está saliendo hielo del recipiente o sí? No. No está saliendo hielo. ¿Está qué? Está condensándose. Eso se llama la condensación del agua. O sea, que esto que tenemos acá, que está lleno de hielo. Exacto. Ah, usted dice estas gotitas que se ven abajo. Alrededor de esas goticas son las pequeñas gotas que se forman en una nube. Ah, qué cool. Esto sería como la nube, ¿cierto? Podemos tomar un pedazo de cinta acá y vamos a ponerle ahí, vamos a mostrar como si fuera la nube directamente. Exactamente. Y como está lluvia en casa, vamos a utilizar un poco de plastilina que tenemos por ahí. ¿Plastilina? Exacto. Uy, pero usted tiene como muchos materiales en casa. Claro, claro. Recuerde que acá la idea es ¿qué? Experimentar. Experimentar. Podemos utilizar un poco de plastilina con mucho cuidado porque esta plastilina puede retirar un poco y dejar que llueva un poco dentro de nuestra casa. Yo me lo imagino usted marcando. Y que este me sirve para este experimento, esto me sirve para otro experimento. Es correcto. Tomemos, bocamos acá un poco de cinta. ¿En dónde? Se puede doblar un poco, mostremos allí en la cámara que podemos doblar. O sea, doblarla y... La doblamos, la enrollamos allí ante los niños en la cámara. Exacto. Y esta sería como nuestra ¿qué? Como nuestra nube. Que por lo general es una nube ¿de qué color? Grisácea, ¿cierto? Porque contiene mucha agua y ya va a llover. Por lo general las nubes cuando va a llover, ¿de qué color son? Grises. Entre más grises, mayor es la cantidad de agua que va a caer. En este momento se nos está calentando por acá con mucho cuidado. Tenemos, ya observamos que comienza a caer, a subir un poquito, un poco de vapor. ¿Listo? Y en un instante, por acá podemos mostrar. Profe, para entender qué es lo que está pasando y cómo va la dinámica de toda la vuelta. Es correcto. El agua aquí se está calentando. Se está calentando. Es agua líquida. ¿Qué es agua líquida? Es agua líquida. Esa agua con el calor se evapora. Se evapora, es correcto. Y empieza a salir por este orificio de la olla el vapor. Exacto. Ya es agua en vapor de agua. Ok. Entonces el agua en vapor va subiendo. Ajá. Y está tocando esa agua en vapor luego el vaso que está frío por el hielo. Exacto. Que en el caso de la atmósfera no sería un vaso, sino que sería directamente la nube. Ok. Y al estar muy arriba, es muy frío. Las gotas, el vapor de agua sube y se van formando pequeñas goticas cuando está frío, como en este caso. Ok. Y luego de eso, el agua de la nube empieza a caer porque ya la nube no la aguanta. Ya la nube no es capaz de aguantarla. Entonces vamos a mostrar allí que se empieza a observar algunas gotas de agua directamente en el recipiente. Ok. Entonces, por eso dijimos, las primeras gotas que se forman, ¿en dónde? En la lluvia. Si dejas más tiempo este sistema, mientras sale más vapor, se pueden observar todavía muchas más gotas que van cayendo. De hecho, técnicamente dentro de la olla también está pasando algo similar, ¿no? Es correcto. En la tapa, lo que vemos en la tapa, que algunas tapas son traslúcidas, es precisamente el vapor de agua que se está condensando. Que pega en la tapita. Exacto. Y se está enfriando y se está volviendo otra vez goticas que vuelven a caer directamente dentro de la olla. Es precisamente eso lo que ocurre. Aquí en este momento ya está hirviendo nuestra agua, ya está un poco más caliente, es correcto. Súper. Y comienza a caer. Repasemos entonces, profe Will. ¿Qué necesitamos para este experimento? Para aquel experimento, agua, espuma de afeitar, con el permiso de papá, y colorante para simular la... Y con mucho cuidado, ¿cierto? Y con mucho cuidado. Para que no se nos vaya a ensuciar ni la ropa, ni los materiales que tenemos en casa. Claro que sí. Agregamos el agua, ¿aproximadamente cuánto? Dos tercios de la capacidad. Dos tercios de la capacidad del recipiente. Ponemos encima con la espuma de afeitar la nube. De cualquier forma, podemos tomar incluso varias nubes, utilizar varios colorantes. Y vamos agregando directamente sobre la nube los colores. ¿Hasta qué punto? Hasta que no es capaz la nube, o sea, la espuma de sostener la cantidad de colorante y comienza a llover. Acá en este momento... Entonces vamos esperando que esto se caliente como para que llegue más vapor, ¿cierto? Sí, de hecho tenemos aquí la casita que ya dentro de poquito comienza a llover. Súper. ¿Listo? ¿Qué tal entonces, profe? Ok. ¿Listo? Vamos a comenzar a mirar allí nuestras gotas de agua mientras se va calentando. ¿Qué tal entonces si vamos... Esperamos entonces mientras tanto y vamos a una pausa, ¿o qué? Sí, vamos a una pausa mientras tanto. Mientras él se calienta acá rápidamente. Vamos entonces a un recreo y enseguida regresamos. Que ya se nos haya calentado un poquito más la olla. Ok. Ok. ¡Ey, qué rico clase de experimentos! Porque siempre los niños experimentan. Los niños son tesos, preguntan e inventan. Los niños experimentan y con cada cosa sus dudas aumentan. Los niños experimentan cuando algo no sale bien, no se lamentan. Los niños experimentan y si algo los reta con ganas se sientan. Los niños experimentan, los niños no dañan, por favor no mientan. Los niños experimentan, no digan que los niños las cosas revientan. Los niños experimentan, los niños cuando crecen creaciones patentan. Los niños experimentan, los niños ponen en duda todo lo que comentan. Los niños experimentan. Muy bien, comenzamos con nuestro detalle de nuestro experimento. ¿Qué pasó allí? Vamos a continuar antes de pasar a una videollamada, que tenemos videollamada el día de hoy. ¡Qué cool! En este momento tiene suficiente cantidad de agua, pero no se ha calentado lo suficiente como para que empiece a salir el vapor. Esperemos un momento más y mientras tanto vamos entonces con una videollamada que se comunica con nosotros, Salomé. Salomé. Hola, Salomé. Hola, Salomé. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bien, bien, también. Por acá experimentando. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué experimentos has hecho de los que hemos presentado acá en nuestra primera, nuestra segunda temporada? Sí, señor, yo hice la fuente que tú no la habías mostrado, que la habías hecho. Me encantó ese experimento. Es correcto, nuestra fuente de agua, claro, claro. Salomé, ¿en qué grado estás? Estoy en cuarto grado. ¿Cuarto? ¿Dónde estudias? En Antonio José de Sucre. Ah, qué bien, qué bien, Salomé. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Estamos el profe Will aquí y yo. A mí me gusta mi materia, una de mis materias favoritas serían como ética y valores, ciencias sociales y matemáticas, y me gusta mucho. Matemática, profe Will, sí, ahí están sus seguidores precisamente. Y experimentos, ¿qué más te ha parecido bueno y experimentos? Es que me gustan todos los experimentos que ustedes hacen, me encantan. Qué bueno, qué bueno. El día de hoy estamos hablando acerca de qué, ¿me recuerdas? De la lluvia. De la lluvia. De pronto, por donde vives, llueve mucho, llueve de vez en cuando. Y hace mucho frío y siempre llueve. Exacto, pero siempre hace frío cuando llueve. O también hace calorcito. Sí, señor, hace frío cuando llueve. La mayoría de veces hace frío. ¿Qué tal si recordamos ahí para todos los niños que nos están viendo en este momento, qué es eso de la lluvia, cómo se forma la lluvia? ¿Te parece? Sí, señor. Dale. Vamos a empezar con lo que quieras empezar. ¿Cómo quieres empezar? Que se evapora el agua, que cae el agua. ¿Cuál quieres decir primero? Pues por lo que, pues como mi conocimiento, por lo que yo creo de la lluvia es de que como que el agua se evapora y llega a las nubes y ellas como que chocan y comienza a caer el agua. Como usted dijo, profe, como que se llenan las nubes de tanta agua, de tanto peso y ya descargan toda el agua que tienen. Exacto, tienen tanta agua, pero no necesariamente chocan. De hecho, hay otras situaciones que se observan como luces. ¿Te acuerdas cómo es que se llaman? Esas son las, ¿los qué? ¿Cómo es que se llaman? Relámpagos. Relámpagos, exacto. Que a veces los llamamos los rayos y que se produce por cargas electrostáticas y demás en las nubes. Pero aquí evidentemente, como lo decía Salomé, es precisamente porque está tan llena la nube que caen las gotas, gotas de agua. ¿De pronto te has dado cuenta cuál es la forma de una gotica de agua? ¿Cómo se ve? Es como, a mí me enseñaron las figuras orgánicas, son como que las que no tienen formas. Yo creo que eso es una figura orgánica, es como así. Exacto, nosotros las vemos como así. ¿Y qué pasa adicionalmente cuando cae, por ejemplo, granizo? ¿Cómo es el granizo? Caen como, caen hielos y la verdad pues como que, pues así caen fuerte y unos como que se rompen así. Porque un día a mí me tocó ver así, un día me tocó ver granizo y me asustó bastante porque sí estaba haciendo, sí cayeron muchos granizos. Sí, de hecho hay un inconveniente con los granizos es que a veces rompen las tejas, ¿cierto? De lo rápido que caen y lo fuerte que caen directamente, ¿en dónde? En las tejas y en las casas, eso es complejo. Sí, señor, nosotros en el patio, en mi patio, tenemos unas tejas y se hizo un huequito por un granizo que cayó fuerte. Es precisamente eso. Pero, ¿has visto las formas de esos granizos? ¿Será que son cuadradas? Son cuadradas, sí. Son cuadradas, sí, o son como más bien redonditas. No, hay unos que tienen diferentes formas, todos tienen como unas diferentes formas. Exacto, y a cada uno de esos uno le puede hallar, ¿qué, profe? El volumen, ¿cierto? Sí, señor, el volumen. Y de hecho, dependiendo de la cantidad de agua que caiga, uno puede también hacer otros aparatos, construirlos y poder, ¿qué? Poder decir también cuánta cantidad de agua cae. Qué bueno, qué bueno, Salomé, eso me alegra mucho. ¿Qué más te gusta hacer? A mí me gusta dibujar, me gusta experimentar, porque me encanta todo también. Pues cuando a veces estoy aburrida, porque un día a mí me tocó ir de paseo y me quedé toda la tarde haciendo tiempo. Entonces yo dije, ay, no, voy a buscar un experimento. Y yo busqué y era como de los palillos y yo lo tengo acá, es como para colgar las llaves. ¿No los puedes mostrar ahí en ese momento? A mí me gustaría ver, ¿no? Búscalo tranquilo, tómate tu tiempo, dale. Súper bien, vamos a esperar. Vamos a esperar precisamente que ya nos... Que te haga el experimento. Es correcto. Ya está empezando a salir un poquito de vapor. Ya está empezando a salir un poquito de vapor, efectivamente, por acá ya está. Y ya se están empezando a condensar las otras gotas de agua. Vamos a mostrarle directamente a los niños allí en la cámara, que se condensan otras gotas de agua. Claro que sí. Exacto. Y van cayendo. Ya Salomé trajo también el... Es correcto. Salomé, muéstranos. Yo quiero ver ese experimento. ¡Guau! ¡Súper! ¡Qué bonito! Aquí se cuelgan las llaves y por detrás se pega con imán, como a la nevera. Sí. ¡Guau! Yo quiero uno de esos para mi casa. ¿Y a todos se pueden pegar las llaves? Yo quiero uno de esos para mi casa y me gusta mucho. Como que lo pegaste, cuéntanos, cuéntanos así, a ver cómo fue que lo hiciste, porque yo quiero construir uno también para mi casa. Mi casa es una casa de experimentos, todos allá tenemos experimentos. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, señor. Es como el experimento yo lo hice porque mi profesora, mi profesora de lida dijo, ay, hagamos un experimento con los palillos, porque ella nos regaló una paleta, entonces nosotros dijimos, ay, sí, qué bueno. Entonces, yo dije, ese día que estaba aburrida, yo dije, ay, sí, lo voy a hacer para presentárselo a mi profesora, aprovechando a que también lo debo hacer. Entonces, yo dije, y esto es con palillos, son palillos, silicona y ya la decoración que tengas en la casa. Qué bonito, quedó muy, muy bonito, de verdad. Me gustó mucho, lo voy a construir, Salomé, muchísimas gracias por enseñarnos este experimento y aquí lo vamos a tener en cuenta, seguro que sí. Salomé, un saludito. ¿Querés mandarle un saludito a alguien? Sí, señor. Dale. Se lo quiero mandar a mis mejores amigas y a mi profesora lida, que ella siempre está como presente en todas estas actividades. Un saludo para ellos, también saludos a tu profe, que siempre, siempre están presentes aquí en nuestro programa. Gracias a ti, Salomé, por participar, porque has estado muy activa, porque haces precisamente nuestros experimentos y porque has estado llamando también. Gracias, profe. Salomé, entonces, las cosas, recuerdas por ahí, tienes también otros medios para comunicarte con nosotros y, de hecho, para todos los niños, nuestro correo de Profesmelos, Profesmelos, arroba, teleantioquia, teleantioquia, punto com, punto cebo, punto com, punto cebo. Eso sí, sí, señor. Ahí nos pueden mandar todos sus experimentos, todos sus retos, todo lo que hagan en cualquiera de nuestras áreas, que ahí siempre los vamos a recibir y, obviamente, en las redes sociales siempre estamos muy atentos a todos sus aportes, Salomé. Salomé, un abrazo gigante y no te pierdas ahorita la clase que tenemos en matemáticas, que está relacionada, de hecho, con esto. Ay, bueno, profe, gracias. Tiene mucho, mucho que ver, Salomé. Gracias por llamarnos, Salomé. Un gran abrazo para ti. Igualmente, profe. Muchas gracias. Chao, Salomé. Chao, Salomé. Chao. Súper. Muy bien. También tenemos otra llamadita, profe Will, mientras sigue lloviendo por allí. Nos llama Angeli, desde Itagüí. Angeli, yo conozco ese nombre, Angeli. Hola, profe. ¿Cómo estás, Angeli? Muy bien. ¿Y ustedes? Un saludito por ahí también a Will. Bien, bien. Hola, Angeli. Gusto tenerte por acá. Claro. Angeli siempre está con nosotros, conectada con la clase de experimentos de matemáticas, con artística, todas allí. Angeli, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas en el colegio? Muy bien. Sí, ah, qué bueno. Exactamente, con un tema de social, se conecta este de la lluvia. Cuando tú hablaste de los tipos de agua, existen en estado sólido, líquido o gaseoso. Esos también son los estados que encontramos en la Tierra, en los diferentes tipos de agua, y que se le llama hidrosfera. Hidro de agua, hidfera de esfera, o sea, agua en la Tierra. Eso quiere decir. Es correcto, Angeli siempre nos aporta demasiado en clase. Profe, qué pena que lo interrumpa, Angeli, mira, empezó a llover. ¿Qué está pasando ahí? Pues con el agua que está ahí calentando, ella tiende a condensarse y ya empieza a salir el gas. Y como eso también tiene agua, cuando llega a la base, la parte de abajo de ahí, se llena de goteritas, porque el agua condensada, el gas, se va hacia ahí, como se empieza a acumular, ya se empiezan a formar las goteras. Es correcto, eso es lo que pasa en una nube cuando llueve, ¿cierto? Por aquí tenemos el edificio Coltejero, y ya está lluviendo en este momento por el edificio Coltejero. Eso, inició la lluvia, Angeli, ¿cierto? Claro, porque ahí ya veo como cuando empiezan a caer las goteritas, porque ya se acumuló demasiada agua, entonces como ya no da basto, empiezan a caer. Eso mismo pasa con las nubes. Súper, súper, súper. Angeli, qué bueno, qué alegría. Angeli, cuéntanos, ¿en qué grado estás? En sexto. Ya estás en sexto. Yo me acuerdo que el año pasado, sí, estábamos en quinto, y estuviste por acá también precisamente en el programa, ¿cierto? Sí, claro. Con nosotros, excelente, excelente. Angeli, ya hiciste la fuente de agua, ¿qué otros experimentos has hecho? ¿Qué otras cosas has hecho? Cuéntanos. Pues, en este año, por ahora, no he hecho un experimento así de profesmelos. Correcto, pero recuerda siempre que cualquier cosa que hagas, nos las puedes enviar al correo o directamente a las redes sociales, ¿cierto? Claro. Listo, Angeli, te invitamos entonces para que continúes a experimentar con cuidado en casa y con la ayuda de un adulto. Ángeli, muchas, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias, igualmente. Un saludito también para el profe Will, que ahí está. Para mí también fue una alegría haberlo saludado. Y a ti, profe, que es primera vez ya que te saludo en este año. Claro, claro, desde luego. Eso lo sé yo. Y aquí estoy muy contento precisamente que nos hayas llamado, Ángeli. Un abrazo, Ángeli. Chao. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Ángeli. Muy bien. Nos vemos ahorita. Por acá entonces está lloviendo en la casa y está lloviendo para ir por el edificio Coltejer. Repasamos. Necesitamos que una olla, con el cuidado y la ayuda de un adulto, ¿cierto? Donde vamos a poner a calentar agua. Sí, profe, porque hay que tener cuidadito, porque esa agua que está ahí dentro ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Tiene mucha temperatura. De hecho, hay que tener mucho cuidado y por eso diseñamos este sistema. Puedes diseñar cualquier otro. Pero lo importante y lo más interesante es que no lo hagas directamente con la mano. Porque esto que hay acá, que de pronto se ve como humo, está muy caliente. Claro. Y hay que tener mucho cuidado con las partes del cuerpo y con todo lo que haya alrededor. Tenemos un vaso primordialmente metálico, una cuerda donde vamos a recortar un pedazo de un vaso. Vamos a hacerle unos orificios, vamos a pasar una cuerda. La cuerda la dejamos acá para colgar. Pasamos el vaso metálico, aseguramos y esta sería nuestra nube. De hecho, mira que está cayendo más agua porque se está quedando alrededor del vaso. Súper. Listo. Muy bien. Entonces, finalmente, la lluvia se produce por condensación del agua. Y porque hay suficiente cantidad de agua en las nubes que no es capaz de sostenerla y cae. Llueve normal o llueve con hielo. Excelente. Muy bien. Profe, hasta aquí entonces nuestra clase para todos los niños allí en casa. Que nos duelen desde cualquier parte del mundo nuestra clase de experimentos. Listo. Chao. Que sigan experimentando. Chao. Chao.